LACARRA Aquí no somos altos ni ejemplos de nada No he venido a educarte, he venido a ganar plata La experiencia me acompaña, hermano, ¿qué hace falta? Saber dónde tropiezan pa' esquivar la trampa En un piso pa' atrás, recuerda a su familia Eso pasa en los barrios, el niño no me pide Vivo para conseguir el sueño, tanta vigilia, no tuermo Estábamos buscando los dólicos Ahora ve mi cara a los periódicos En la tele, en la radio, pula Mi Dios llama a los pobres y nos emparen el dinero Con un quecho de cobre puede iluminar el viejo Podría estar peor las cosas, pero no nos conformamos Yo quiero ser bueno, pero no quiero ser malo El pasado nos hizo mejores, el niño de 18 se merece Supongo como todos, los niños inseguros Queriendo aparentar que no les abruma el mundo Los abuelos que nos criaron sabían cargar armas Le daban toda la noche pa' no usarlas Esto te ha hecho a mano como una katana Cristales en el muro y alambres en la ventana Nombres tapando nombres Muertos ocupando el hueco de otros muertos Entre los bloques se vende crack, no es fantasía Cuítate la fuente si tienes la policía Ponerle otra mejilla Ancianas que te venden el ducal por la rejilla Me ven y me dicen las maravillas Chillo, dragones, capillas Veo entre arena algo que brilla Me quieren clavar la banderilla Banderilleros tus manos son cuchillas Pero somos de carne, vigila tus costillas Pero... Pero... Y Dios me lo diga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!